La pistola en la cintura y en las botas un tamal Los rodearon en la calle, siete de la judicial Le pidieron la bolsita Él no se las quiso dar Como le pusieron dedo, le rodearon bien la troca El comandante gritaba, sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Me quitandote la bota Juan Manuel le contesto, de traerla no me rajo Yo se que tambien le gusta, con gusto yo la comparto Pero si la quieren toda Con sus sombras yo me mato Con la pistola en la mano Y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo No hago tratos con bañosos Y ya entregame el tamal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuara Un palazo le dio juan Un palazo le dio juan Los agentes dispararon Pero no con puntería A cuando lo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que murió Aquí veo compadre el correo del tamal Para todos ustedes Ángel Ariel y sus viejones En esta noche Gracias por la invitación Aquí a nuestros amigos de MB Producciones Aquí en Escobo Nuevo León Comparito Vámonos con esto Norteñito Algo para la gente de Chihuahua Como no compadre Vámonos, dice ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! Como me gustan Como me gustan Los ojos DEL SANT happen No más los miro, se me re gozica el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me llenen de tus balazos Antes de verte al lado de nuestros querés Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me vieran de tus balazos Antes de verte al lado de otros querés ¡Vamos!